¿Qué tiene que ver en vuestra opinión? Una papiróloga, una filósofa y una cienciada de la política. ¿Cuál puede ser la relación entre estas tres? O si hay una relación. Bueno, yo la relación la he encontrado después de muchos años en mí misma, es decir, yo empecé… He trabajado en la universidad durante un tiempo analizando papiros, papiros egipcios en griego y ahí aprendí a tener que mirar el texto a partir del texto, a atenerme al texto porque si me saltaba alguna de las letras del alfabeto ya me perdía todo el texto, no había entendido nada del papiro. Además en los papiros le faltan trozos porque son antiguos, le faltan trozos, entonces tienes realmente que atenerte, que partir del texto. Pero luego estudié también filosofía en la universidad y creo que necesitaba abstraerme de tanto detalle e intentar reflexionar un poco y estudiar, por ejemplo, en la hermenéutica, reflexionar sobre cuáles son los significados más generales de los conceptos. Y finalmente pues he aterrizado, haciendo un doctorado en ciencia política, he aterrizado más intentando ver cuáles son las implicaciones políticas de todo, todas las implicaciones políticas de nuestra realidad, las relaciones de poder, las normas que definen nuestra realidad. Y esto es especialmente evidente cuando trabajamos en políticas de igualdad de género. Entonces, bueno, yo creo que estos elementos, estar atenta al texto pero también con capacidad de distanciarme, distanciarme y reflexionar un poco más sobre los marcos generales y luego identificar el elemento político de estos marcos, es lo que poco a poco me ha dado elementos para poder utilizar el análisis crítico de marcos, que es lo que os voy a contar hoy. Y no hace falta ser papirólogas para hacer análisis crítico de marcos, esto desde luego que no. Entonces, voy a partir un poco de cómo hemos empezado yo y mis colegas dentro de los proyectos europeos en los que hemos trabajado utilizando el análisis crítico de marcos políticos, de dónde hemos partido, desde el problema de la desigualdad de género, y os contaré algo sobre estos dos proyectos europeos, el MAGIC y el QUING, en el que hemos desarrollado una metodología de análisis crítico de marcos, y algo sobre cómo analizamos los textos con la Critical Frame Analysis, aplicada a discursos políticos. Y finalmente, pues a ver un poco cuál es la utilidad del Critical Frame Analysis, si puede ser un aliado de investigaciones feministas, intentando contestar un poco a lo que nuestras coordinadoras nos han preguntado. Y voy a empezar, digamos, nuestras reflexiones empezaron dentro del proyecto MAGIC, que es un proyecto del quinto programa marco de la Comisión Europea sobre Políticas de Igualdad, y empezamos preguntándonos cuál es el significado de la desigualdad de género. Y ponemos, pongo ahí género más o género plus, para significar la intersección del género con otras desigualdades complejas, como la clase social, el origen étnico, la orientación sexual, diversidad funcional o la edad. Y eso lo utilizamos en el proyecto QUING, el género plus, para abreviar. Entonces, empezamos viendo cuál es el significado de la desigualdad de género. Y vimos, porque nos interesa, trabajamos con políticas, con políticas de igualdad, políticas de conciliación, políticas de violencia, y vimos que realmente no existe un consenso, mirando los textos políticos o textos feministas del movimiento, no existe un consenso sobre cuál es el problema. Es decir, el problema es la desigualdad, sí, pero a veces cuando lees textos de políticas de conciliación, te preguntas si realmente el problema es la desigualdad, o se está representando como la desigualdad, o se está representando como un problema de mercado laboral más eficiente. Cuando se habla de que las mujeres tenemos que conciliar trabajo y vida familiar, ¿para qué? Para que el mercado laboral sea más eficiente. Entonces, no está muy claro si el problema es, ¿hay desigualdad de género? ¿O tenemos que conseguir un mercado laboral más eficiente? No existe un consenso real sobre quién es el responsable del problema. ¿Son los hombres? ¿Son las mujeres? ¿Toda la sociedad? ¿O cuál podría ser la solución al problema de la desigualdad de género? Si es la igualdad de oportunidades o estrategias de acciones positivas, el mainstreaming de género. Lo que sí vimos es que existen muchas diferentes interpretaciones de cuál es el problema de la desigualdad de género, existen muchas estrategias diferentes en los países. Si pensamos, por ejemplo, al debate sobre la prostitución, ya vemos cómo se diferencian. Sabemos que en Suecia se consideran un delito, en Holanda se considera como un trabajo retribuido, y como esto, muchos otros temas. ¿Cómo vamos a estudiar esta variedad de interpretaciones de la igualdad de género? Eso es lo que pretende hacer el análisis crítico de marcos, de marcos interpretativos políticos, de policy frame, critical policy frame analysis. Porque partimos de la idea de que la existencia de diferentes marcos interpretativos del problema de la desigualdad de género, influye en la formulación de políticas públicas. Entonces, tiene una influencia sobre la formulación del diseño de las políticas. Entonces, es un análisis del diseño y no un análisis de la implementación de políticas. Esto sí hay que aclararlo. Entonces, ¿cuáles son nuestros referentes teóricos en este análisis crítico de marcos, aplicado a temas y a textos políticos? Partimos de la literatura sobre la construcción del problema público. Y en concreto, una de nuestras referencias principales ha sido el trabajo de la politóloga Carol Bacchi, un libro en concreto que ella publicó en el 99, que se llama Women, Politics and Policy, The Construction of Policy Problems. En este libro, ella nos va demostrando cómo los problemas públicos son construidos. Es decir, los problemas públicos de cualquier tipo, no nos lo encontramos como setas debajo de los árboles, sino que son problemas que se construyen en los debates políticos. Es decir, el problema, por ejemplo, de la desigualdad, ella dice, ha sido construido esencialmente como falta de acceso de las mujeres al mercado laboral. Y esto tiene implicaciones, es decir, según la representación que se hace, según la construcción que se haga de un determinado problema público, como es la desigualdad de género, luego esto tiene implicaciones sobre el tipo de soluciones políticas que se ofrecen para solucionar este problema público. Y luego también revela determinados supuestos. Es decir, si yo solo entiendo que la desigualdad de géneros es una desigualdad en el mercado laboral, estoy dando por hecho que, primero, el mercado laboral es lo más importante, estoy dando por hecho que las mujeres no estaban trabajando antes, cuando siempre hemos estado trabajando, aunque no se nos ha reconocido, como empleo retribuido. En fin, hay toda una serie de supuestos que están debajo de esta idea. Entonces, partimos del análisis del enfoque de Karol Bach y cuál es el problema tal y como está representado. También utilizamos la teoría de los movimientos sociales, Snow, Bamford y otros, que distinguen entre los diferentes marcos de diagnóstico que utilizan los movimientos sociales para hacer un diagnóstico de cuál es el problema y marcos de pronóstico, la llamada a la acción de los movimientos sociales. Y luego, evidentemente, utilizamos el concepto de frame de Erwin Goffman, pero aplicado al análisis político. Entonces, más como referente teórico, más el análisis de Ryan & Sean. Y tanto en los proyectos, los dos proyectos que mencionaba antes, el Magique y el Queen, hemos desarrollado una literatura sobre análisis crítico de marcos aplicado a la política. Entonces, me refiero al trabajo de Mike Berlu, por ejemplo, o de María Bustelo, o de Petra Mayer, y también a trabajos de sociólogas como Mayra Marx-Ferré, que ha trabajado, por ejemplo, sobre análisis de marcos aplicado al tema del aborto. En el análisis de los medios de comunicación. Nosotras analizamos textos políticos, no analizamos textos de medios de comunicación. Entonces, muy brevemente, de qué proyectos estoy hablando y para aclarar un poco los acrónimos que estoy utilizando. El proyecto MAGIC es un acrónimo por Mainstreaming Gender Equality, ha sido un proyecto del quinto programa marco de la Comisión Europea. Allí hemos comparado siete casos de la Unión Europea y luego dos casos del sur, dos del centro y del este de Europa. Y hemos aplicado un análisis de marcos, analizando diferentes textos políticos. Y en el proyecto QUING, que se va a acabar este año, QUING está por Quality and Gender Equality Policy, sobre la calidad de las políticas de igualdad. En Europa, un proyecto del sexto programa marco. y ahí sí que incluimos todos los países europeos, la UE 27 miembros, y dos países candidatos, Turquía y Croacia. Los temas que tratamos, que analizamos, en el proyecto QUING, han sido los temas de violencia de género, el tema que hemos definido, no empleo, es decir, cómo las políticas de empleo y otras políticas relacionadas con las de empleo, como pueden ser las políticas de conciliación o de permisos parentales, cómo definen qué actores, qué sujetos están legitimados para estar en el trabajo o fuera del trabajo. Es decir, se asume que hay determinados sujetos, normalmente los sujetos femeninos, que están más legitimados para estar fuera del mercado laboral, para, por ejemplo, cuidar. Sabemos que en Europa, solamente en Islandia, en Suecia, prácticamente hay un permiso de paternidad y de maternidad que es casi equivalente, en cuanto al número de meses. En todos los otros países, el permiso de paternidad es mucho más limitado. Entonces, ahí se están haciendo asunciones, hay supuestos sobre quién debería estar dentro o fuera del mercado laboral y por qué, para cuidar a quién. Otro de los temas con que trabajamos han sido el tema de la ciudadanía íntima, en la que se regulan, digamos, todos los derechos de ciudadanía relacionados con las relaciones en la esfera de la intimidad, entonces derechos de pareja de hecho o derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. Y luego políticas de género en general, toda la parte más relacionada con la creación de organismos de igualdad, por ejemplo. Los textos que analizamos van desde el 95, desde la conferencia de Pekín hasta el 2007. Y anteriormente, en el proyecto Magic, trabajamos temas bastante parecidos, incluimos el tema de desigualdad en la política, en representación política y el tema de derechos de homosexuales, en el caso español. Pero, ¿qué es? ¿Qué es un marco interpretativo de política? Sabemos, aquí probablemente mucha gente conoce, utiliza el término policy frame de una manera o de otra. Entonces, creo que es mejor definir, dentro de nuestro enfoque, Mique Berlu, que ha sido la directora de los dos proyectos de investigación que acabo de mencionar, define un marco interpretativo de política o policy frame como un principio de organización que transforma la información fragmentaria o casual en un problema político estructurado y significativo en el que se incluye implícita o explícitamente una solución. Os voy a dar un ejemplo. Tenemos que pensar al concepto de los esquemas cognitivos realmente, con los que funcionamos, que se utilizan también en psicología. Y, por ejemplo, cuando las mujeres estamos embarazadas, hay veces que te das cuenta de que te parece ver a muchas más mujeres embarazadas por las calles. Y no es que todas las mujeres hayamos decidido quedarnos embarazadas a la vez, sino que nuestra mente, nuestros esquemas cognitivos están reorganizando la información de una manera más estructurada, más significativa, en relación con nuestra propia experiencia. Entonces, eso es un poco lo que se podía entender como un frame, pero lo que quiere decir un policy frame es que, en realidad, esta misma organización de la información es también lo que va a influir en la formulación de las políticas públicas. Es decir, hay manera de reorganizar la información, la realidad, de una manera estructurada, de una manera significativa, que luego nos hacen diseñar las políticas públicas de una manera o de otra. Y hay veces que no somos conscientes de los propios prejuicios sexistas que estamos aplicando a la hora de diseñar políticas de igualdad. De hecho, cuando acabamos de hacer el análisis de marcos interpretativos políticos en el proyecto Magic, al final dijimos, bueno, es que las propias políticas de igualdad hay veces que pueden traicionarse a sí mismas. Cuando, por ejemplo, están hablando como en el ejemplo de la conciliación, estamos diseñando políticas de igualdad en la que decimos que somos las mujeres las que tenemos que conciliar trabajo y vida familiar y los hombres, ¿qué? O cuando definimos, por ejemplo, el problema de la desigualdad en política como una infrarrepresentación de las mujeres, no como una sobre representación de los hombres. Es una manera de poner el énfasis en un aspecto o en otro, pero el lenguaje también construye la realidad. Entonces, si no ponemos el énfasis, si no llamamos en causa también a los hombres en las propias políticas públicas de igualdad, esto también tendrá implicaciones a la hora de la implementación de políticas. Bien, entonces, bueno, esta es un poco una descripción de lo que es el análisis crítico de marcos, tal y como lo utilizamos, una metodología para el análisis cualitativo de textos políticos que nos sirve para identificar los diferentes marcos interpretativos, las diferentes interpretaciones que se dan de un determinado problema público. analizamos los marcos de diagnóstico, la manera en la que se construye el diagnóstico de un problema político y analizamos los marcos de pronóstico, es decir, las soluciones que se ofrecen y lo llamamos crítico porque intentamos darle atención a la voz de los sujetos, es decir, quién tiene voz en los diferentes textos políticos y también porque nos gustaría que esta metodología también nos ayudara a hacer más explícitas las relaciones de poder y nos pudiera ayudar a ser más reflexivas, como decía antes Pam, a ser más reflexivas sobre nuestros propios estereotipos, nuestros propios prejuicios como analistas y también como formuladoras de políticas, como policy makers. Entonces, la manera en la que definimos lo que es una política discursive politics o política del discurso, ya se ha dicho muchas veces a lo largo de esta mañana, los problemas, las soluciones se construyen en los propios discursos y por discursive politics nosotras entendemos lo voy a leer en inglés porque es como lo he cogido directamente del texto, de intentional o unintentional engaging of policy actors in conceptual disputes that result in meanings attributed to the terms and concepts employed in specific context. son los propios debates los propios conflictos entre diferentes actores políticos de las políticas públicas actores de la sociedad civil que dan significado a los conceptos y sobre todo un concepto como la desigualdad de género son conceptos esencialmente contestados contestables entonces no tienen un significado que sea fijo fijado tiene un significado que luego se va alargando se va integrando o se puede reducir según las interacciones que haya entre diferentes actores políticos y voy a ir un poco más rápida porque me queda menos tiempo ¿qué textos analizamos? analizamos documentos oficiales sobre políticas de igualdad analizamos leyes analizamos planes programas debates parlamentarios discursos políticos y textos del movimiento feminista y de expertas de género para seleccionar los textos hemos utilizado el policy process análisis hemos reconstruido un poco la historia de los temas y ver cuáles eran los momentos candentes a lo largo de un determinado tema por ejemplo en violencia cómo ha evolucionado el tema de la violencia en España qué actores han participado en el debate ahí podemos ver cuáles han sido los temas más importantes y identificar también los textos más relevantes según también las voces de actores diferentes que hayan participado en el debate cómo analizamos los textos esto ya lo veremos más en el taller de momento es algo muy abstracto yo creo que ya lo haremos más concreto en el propio taller pero hay algunas preguntas fundamentales que utilizamos para analizar los textos que son cuál es el diagnóstico del problema cuál es la solución al problema quién tiene voz tiene que ver el problema o la solución con el género o con la interseccionalidad quién tiene el problema cuáles son los roles quién tiene el problema y quién debería solucionarlo y luego si hay un equilibrio entre el diagnóstico es decir se desarrolla más en un texto político el diagnóstico del problema o más el pronóstico o las soluciones vale esto también creo que lo veremos más en el taller más en detalle pero lo que hacemos es contestar a las preguntas guías que hemos elaborado a través de unos códigos breves vale como unas breves respuestas a las preguntas guías que hemos desarrollado y os quería enseñar un poco cuál es el software que hemos utilizado para la codificación pero no sé si me va a dar tiempo porque tengo cinco minutos me has dicho entonces igual ya lo veremos más bien en el workshop pero lo que hemos hecho ha sido utilizar estas preguntas para elaborar lo que llamamos supertextos que son que serían como una especie de radiografía del texto en el supertexto están las preguntas y los códigos que contestan a estas preguntas y el supertexto está en inglés se llama supertexto porque es el opuesto de subtexto es decir intenta hacer explícito el significado más implícito de un texto intenta sacar cuáles son las normas subyacientes en el texto vale también creo que no voy a contar mucho más sobre cómo pasamos de los códigos a los marcos pero sencillamente este es un punto bastante complejo y creo que habrá que discutirlo más en el taller pero para pasar a los marcos lo que hemos hecho ha sido seleccionar lo que llamamos algunos marker fields es decir algunas combinaciones de códigos que hemos visto más frecuentes que aparecían más frecuentemente en los textos o que estaban mejor articuladas en los textos y eso nos permitió identificar cuáles eran los marcos entonces por ejemplo el marco que hemos llamado general anti-discrimination lo hemos sacado de una combinación de códigos en diferentes textos donde el problema se describía como discriminación la norma era igualdad de trato o anti-discriminación y luego en los roles las víctimas de discriminación eran muchos actores o sea de una manera muy general esto lo voy a lo voy a saltar también ya lo veremos más adelante eso nos ha permitido identificar diferentes marcos y también marcos más dominantes y marcos menos dominantes marcos más alternativos más débiles en el discurso entonces por ejemplo en el tema de la desigualdad en política hemos encontrado que el marco dominante es las mujeres están infrarrepresentadas en política debe aumentarse su número pero también hemos visto marcos alternativos como la presencia de la dominación masculina como problema o el problema de los sistemas electorales como los sistemas electorales tienen un impacto en la desigualdad en política ¿qué ventajas tiene el análisis crítico de marcos? bueno por un lado nos permite identificar los diferentes significados de la igualdad de género entonces yo creo que esta es una ventaja porque nos permite hacer explícitos estos significados captar estas diferentes dimensiones de los marcos diagnóstico roles interseccionalidad intenta exponer las normas los supuestos y los prejuicios sexistas de las propias políticas de igualdad nos ayuda a afinar la mirada hacia el análisis de las propias inconsistencias que hay en las políticas es decir nos permite ver cuál es el equilibrio entre el diagnóstico del problema y la solución es decir se puede hacer un diagnóstico muy elaborado pero luego se dan soluciones muy pocas soluciones o soluciones que no tienen nada que ver con el diagnóstico y esto lo veremos en el análisis del texto por ejemplo o viceversa y luego un aspecto muy importante que ya ha sido subrayado antes por mis compañeras que es la importancia de visibilizar las ausencias en los discursos es decir este tipo de metodología nos permite subrayar qué es lo que se deja sin problematizar quién se está excluyendo nos permite ver incidir en cuáles son los procesos de exclusión a través de los discursos y eso tiene algo que ver con el concepto de reflexivity de forma parecida a lo que mencionaba antes Pam también Carol Pak que habla de reflexivity en el sentido de conciencia de nuestros propios prejuicios tanto como políticas como analistas o como activistas feministas y finalmente sobre la pregunta de si el análisis crítico de Marcos es un aliado de las investigaciones feministas Aker Lee True en su libro sobre metodología de investigación en ciencias sociales desde una perspectiva feminista se preguntan qué es una ética feminista de investigación y ellas dicen que tiene que ver con attentiveness to power attentiveness to boundaries intersections and normalization tiene que ver con attentiveness to relationships among all stakeholders y tiene que ver con self reflection at each stage of the process looking for our own hidden assumptions es decir tiene que ver con elementos de reflexividad en el sentido de Carol Bakke y yo creo que el análisis crítico de Marcos puede ser un aliado de las investigaciones feministas o sea no sé si será feminista en sí como se decía antes pero sí puede ser un aliado de las investigaciones feministas porque nos ayuda efectivamente a estar prestar más atención a las relaciones de poder a las normas los procesos de normalizaciones procesos de inclusión y exclusión y también intenta hacernos más conscientes de nuestros propios prejuicios a la hora de analizar los textos voy a cerrar sencillamente enseñándoles las páginas web de los proyectos por si pueden resultar interesantes para alguien esta es la del proyecto Queen y esta es una página del proyecto Magic en español también hay la página en inglés que es www.magic.net muchas gracias aplausos 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 aplausos